Muy buenas tardes, amigas, amigos de CNR Noticias. Nos encontramos en la lagunita, esta zona de la ciudad de Ensenada. Literalmente está dentro de la zona urbana de Ensenada. Este paisaje natural precioso en el cual durante el invierno muchos patos procedentes de Canadá vienen a descansar, emigrando de su tierra natal. Muchos patos, como les comento, vienen, toman esta reserva natural de agua para sí mismos y se llena de estos majestuosos animales. Además, al ser una tierra rica en pequeños insectos y mosquitos, sirve para el disfrute de varias otras especies de animales. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, en el último tiempo, debido a la popularidad y al fácil acceso de esta zona, se ha venido contaminando mucho. Usted puede ver, mire, aquí hay una bolsa de sabritas, ahí hay otra, un envase de una bebida rehidratante. Por acá nos vemos caguamas tiradas, envases de caguamas tirados en diferentes partes de esta zona natural. Ahorita, o ahora es poco porque el calor ha sido bastante benigno con los encenadenses, pero en temporada de calor o en verano, esta zona se llena de muchas personas curiosas que no respetan en su mayoría este santuario natural. Hay una declaratoria, hay una solicitud, perdón, de declaratoria, mire aquí lo que le decía, pues las caguamas, ¿no? Bueno, hay una solicitud de declaratoria como un recinto natural, como un santuario, aquí hay más basura, como un santuario natural a esta zona. No ha prosperado debido a un litigio que hay con, pues una parte colindante. La solución más pronta sería, pues, darles un fideicomiso a esas personas para que, pues, a través de este fideicomiso se pudiera realizar eso. Las negociaciones deberían de hacerse a través del presidente municipal junto con el Instituto de la Propiedad y el Comercio, el Registro Público de Propiedad y el Comercio, perdón, y también, pues, ecología, pero, pues, no ha habido nada, ¿no? Esta zona en la que, como le comento, pelícanos, garzas, patos canadienses, en fin, todo un ecosistema, esos pequeños pajaritos que están por allá, que no recuerdo cómo se llaman, pero son endémicos aquí en Senado. Todo esto es un ecosistema que se extiende muchos metros hacia, hacia allá, hacia el Conalep, y no está siendo protegido por, por nuestras autoridades. Principalmente, y extraña mucho, que ecología, tanto del ayuntamiento como del Estado, no estén haciendo lo propio, los estudios, y, pues, empujando para que esto se pueda llevar a cabo, para que se proteja esta área, para que se ponga un vigilante, y para, pues, empezar, ahora sí que, a cuidar de manera ya formal, pues, esta riqueza natural que tiene Ensenada, que, como le comento, no cuidarla es cometer un crimen en contra de los animales que aquí se refugian. Yo soy Teixeiro Molecum, estás en CNR, en la ciudad de Ensenada. Yo soy Teixeiro Molecum,